Es verdad, está pasando, creo que no ha aumentado demasiado. La gente de Oro Verde, justamente hablando con los choferes de Oro Verde, esos mismos me comentaron que me llamó la atención. Hay muchos pedidos que tienen que ir al hospital escuela por ataques de pánico, por angustia, sobre todo de jóvenes que les llamaba la atención. En el hospital recibís gente por un problema, que podríamos decir específico, de salud mental, ¿qué sería? Un ataque de angustia, un síntoma que perturba la vida cotidiana de la persona, los llamados ataques de pánico, una problemática en relación al consumo de sustancias, pero también la situación socio-habitacional, por ejemplo, incide directamente en una consulta asociada a una problemática de salud mental. También la consulta espontánea es muy habitual y recibimos muchas derivaciones de los centros de salud, de otros lugares de la provincia, cuando a lo mejor la problemática es lo suficientemente compleja como para que el lugar local lo pueda resolver. Más o menos el 60% de la consulta es de la ciudad de Paraná, desde los distintos barrios y sectores, más o menos el 60%. Y después hay una demanda que proviene de la zona de Paraná Campaña, incluido Colonia Avellaneda, San Benito, Sauzomontrull, que más o menos alcanza el 25%. ¡Gracias! Gracias por ver el video.